hola amigas cómo están espero se encuentren todas bien bienvenidas una vez más a mi canal si es la primera vez que estás aquí mirando uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal es completamente gratis y no se te olvide regalarme un like pues miren aquí les traigo una una compra que fui a realizar en la farmacia de cbs yo me fui por estos productos de leucerín que nos están quedando completamente gratis con una ganancia de 2 dólares y 55 centavos a mí me quedo con esa ganancia de 2 dólares con 55 centavos porque en mi tienda estos productos están a un dólar con 49 centavos estos eucerín son los que son este de una onza esto los encuentran en el en el área donde están los productos de travel size de los más chiquititos entonces este yo me encontré esto yo me traje 5 porque yo quería ver si está funcionando todavía que no esté dando el reembolso la aplicación de y vota y si efectivamente a mí sí me funcionó yo no hice nada yo de por sí ya le había dado clic al reembolso porque no se han estado reseteando ese reembolso entonces ya le ya tenía clic entonces aquí lo que hice fue nada más comprar los productos y este sometí mi recibo y vota me regresó 10 dólares por estos estas cremitas quedando completamente gratis con 2 dólares y 55 centavos de ganancia así que si ustedes quieren aprovechar esto si tienen este los reembolsos de vota que tienen bonos para completar aprovecho porque la verdad no están quedando completamente gratis entonces este este es mi compra y no se les olvide regalarme un like nos vemos en un siguiente vídeo